¿Cómo tú perdiste esa pierna? A mí se me hace un tiro, trabajando seguridad. ¿O accidentalmente? Sí. ¿Y has recibido alguna ayuda? No, no, la única ayuda que tengo es aquí con los playeros y con los visitantes de la playa. Primeramente, dándole la gracia a Dios por un nuevo día, estamos aquí para que la gente esté un poco más protegida, respectivamente a la botella, aquí les tengamos los botellitos, para que ellos puedan vaciar la botella de vidrio hasta aquí y luego puedan entrar a beber a la playa. Le damos la... ¿Cómo querés ir con eso que estás haciendo? Bueno, yo lo veo, de parte mía yo lo veo bien, porque así hay menos rebuses, la gente con un poste de estos no parten a nadie, sin embargo, con una botella de vidrio pueden cortar a cualquier persona. ¿Y la gente ha colaborado contigo por eso? Sí, sí, yo le doy la gracia a Dios, ha conseguido para mi comida y para mi cena, respectivamente a eso. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años hace que tú quedaste menos válido, que perdiste esa pierna? Tengo ocho años. Tengo ocho años que me falta esa pierna y gracias a Dios me ha dedicado aquí a hacer algo, cuando en vez en cuando traigo los cocos, vendo los cocos. Ahora vi que esto es un poco fácil para yo ganármelo de la comida, también lo hago. ¿Y dónde tú vives? Vivo en Villa Nazaret. ¿Cómo es nombre tuyo? Natanae. Natanae, que Dios te bendiga y espero que sigas consiguiendo mucho más aquí. Amén, igual. Gracias. Un joven de 32 años, Natanael, que hace más de seis años tuvo un accidente con una bala que se le escapó mientras trabajaba seguridad y él, en vez de dedicarse a pedir por ahí, se ha dedicado a trabajar aquí en la entrada de la playa de Susúa. Y así consigue la ayuda de mucha gente que colaboran con él, mientras que él hace su trabajo. Natanael González. Bueno, esperamos que... Y tú tienes un teléfono que la gente te puede llamar. Sí, el número de mi padre, 809-452-5322. 809-452-5322. Sí, si usted quiere de alguna manera colaborar o participar con él en esto, puede llamar a ese número, que lo estaremos colocando en pantalla. Él no anda pidiendo, pero recibe cualquier colaboración que una hermana o amiga le quiera dar. Amén.